Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Fallo adverso. El Tribunal de Justicia de Iquique rechazó el amparo presentado por la defensa de los bolivianos detenidos en Chile. Jueves Santo. Se lleva a cabo la tradicional visita a las iglesias en rememoración de la pasión de Cristo. Elección judicial. El MAS ya tiene lista una propuesta para la selección de candidatos. La oposición denuncia un intento de coteo. ¿Van a respetar una justicia independiente, meritocrática o van a meter otra vez mano negra y van a elegir nuevamente políticamente o se van a cotear? Pasajes agotados. Como todos los feriados largos, en el aeropuerto se registró gran cantidad de gente buscando viajar al interior. Policía desplegada. Más de 10.000 efectivos realizarán tareas de seguridad durante el feriado y el fin de semana. Están patrullando a lo ancho y largo de nuestro territorio nacional y fundamentalmente en aquellos lugares que ya son conocidos como Copacabana. Interno rechazado. Un joven de 20 años fue enviado a Chonchocoro. No lo aceptaron en Calaúma por su peligrosidad. Diálogo con gobierno. Los trabajadores rechazan el ofrecimiento de un incremento salarial del 6% al salario mínimo y 5% al básico. Aparecen víctimas. Suman las demandas contra la empresa Isolux Corsan, que se fue dejando millonarias deudas en el país. Patrulla aduanera emboscada. Contrabandistas trataron de recuperar dos camiones con mercadería pasando Patacamaya. Novedades para Semana Santa. Salieron a la venta huevos de Pascua con el lema Mar para Bolivia y conejos de chocolate en parejas. Control de bebidas alcohólicas. La policía de la zona sur arrestó a cuatro sujetos que bebían en el cementerio Bellavista. Crisis en Venezuela. Muere un manifestante opositor que fue herido en choques con la policía. En deportes, torneo liguero. Este domingo a las 19.30, Bolívar visita en Santa Cruz a Oriente Petrolero. La academia quiere consolidar la punta del torneo.